¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una lesbofeminista francesa, también escritora, no solamente activista y teórica, que estoy casi segura, no puedo garantizarlo, no puedo probarlo empíricamente, pero estoy casi segura que ha leído a Foucault. De hecho, por las cosas que dice, ¿no? De hecho, quería que hoy abordáramos un texto clásico de Monique Bittig que se llama El pensamiento hétero, en referencia al pensamiento salvaje de Lévi-Strauss. Este es un texto de 1978, o sea, un poco posterior a la publicación de Historia de la sexualidad de nuestro dios, Michel Foucault. Así que existiría esa correlación. Ajá, diosísimo. Diosísimo nuestro. ¿Cómo toma la heterosexualidad? Ah, vos ya te mandaste así con la primera pregunta. Al tiro, al tiro, al tiro. No hay que perder tiempo. El tiempo es tirano en la televisión. Sí. Bueno. Vamos. ¿Cómo toma la heterosexualidad, Bittig? Bueno, uno está acostumbrado a pensar que la heterosexualidad es una elección de objeto, una preferencia sexual, un gusto, hasta si se quiere un diagnóstico médico, ¿no? Una categoría médico-psiquiátrica. Monique Bittig fue la primera en señalar que en realidad la heterosexualidad, estaríamos frente a nada de esto que yo he mencionado, sino estaríamos frente a un régimen político, un régimen político totalitario. Este régimen político totalitario impide la creación de categorías propias, sobre todo para mujeres lesbianas y, bueno, en realidad en el corpus de Bittig jamás diría mujeres lesbianas, diría lesbianas, porque ya en este texto va a postular, recordemos que estamos en 1978, eran otros tiempos, que las lesbianas no eran mujeres. Pero bueno, eso lo dejamos para el final. Lo cierto es que la heterosexualidad como régimen político impide que las lesbianas y los varones gays creen sus propias categorías. No solamente impide la creación de las propias categorías, planteaba Bittig en el 78, sino que la heterosexualidad impide cualquier diálogo si no es en sus propios términos. Con lo cual estaríamos delante como régimen político, de un régimen político totalitario y colonialista que opera como una lengua mayoritaria. ¿Es cuestionable entonces la heterosexualidad? La heterosexualidad, a ver, Monique Bittig la cuestiona, pero la heterosexualidad se presenta en un mundo que ya todo el mundo sabe que no hay nada natural y que todo es cultural y todo está construido y todo está producido, sin embargo la heterosexualidad se presenta como aquello incuestionable de lo que nadie va a hablar, que nadie va a abordar críticamente. Fíjense que en las universidades no hay un departamento de estudios de heterosexualidad y sí hay un departamento de estudios de género, sí hay, por ejemplo, seminarios de gays lésbicos y no hay un departamento de estudios sobre la heterosexualidad. A nadie se le ocurre hacer un programa de literatura heterosexual, por ejemplo, y sí se les ocurre hacer otro tipo de literatura, como por ejemplo literatura afrodescendiente. Claro. ¿Y cómo entonces ella no se sentía a gusto como minoría homosexual? Oh, qué tema. Se va a presentificar Bittig ante tu pregunta y es capaz de matarte, en realidad, en realidad, ante todo esto que estás diciendo. Bittig no se refería a sí misma como homosexual, sino como lesbiana, en un momento donde las lesbianas no estaban en las marchas del orgullo de Buenos Aires con una columna frente de madres lesbianas, sino que las lesbianas eran muy políticas, muy insurrectas, muy violentas y bastante procases. Si pensamos que es de los 80, el grupo lésbico feminista integrado por Pat Califia y Gail Rubin, que se llama Samway, que es un grupo lésbico de BDSM. Eso como para contestar tu pregunta, pero no está en el texto que estamos abordando hoy, que es el pensamiento heterocentrado. ¿Qué interpretaciones entrega el pensamiento heterocentrado? Bueno, como decíamos antes, el pensamiento heterocentrado siempre provee lecturas e interpretaciones totalizantes. ¿Qué quiere decir una lectura totalizante? Bueno, en principio esto que decíamos antes, que no permite construir las propias categorías, donde además crea categorías como varón y mujer, entre comillas, y todos los conceptos relacionados a este campo como diferencia, como historia, como real. Y bueno, en realidad produce a la mujer como el otro diferente. Por eso Monique Bittig plantea que la diferencia no es un lugar de acción política y que mujer, entre comillas, no es un dato biológico, sino una categoría política solidaria con el régimen heterosexual, que solo tiene sentido dentro de la heterosexualidad como régimen político. Al respecto de esto que me preguntabas de las interpretaciones totalizantes, bueno, esto se relaciona con la heterosexualidad interpretando todos los fenómenos humanos, conscientes e inconscientes, a partir de estas categorías. Como antiespecista yo agregaría que la heterosexualidad como régimen político no solamente otorga interpretaciones incuestionables, categorías incuestionables como varón y mujer, por eso los ejemplos, de los asuntos humanos, sino también de los asuntos no humanos. O sea que la heterosexualidad como régimen político rige todo, los asuntos humanos a nivel consciente e inconsciente, y los asuntos no humanos a todos los niveles. Para esto bastes de leer cualquier libro de zoología y se verá que en realidad encontramos retóricas amatorias y explicaciones científicas de los animales como si fueran seres humanos heterosexuados. Perdón, yo no sé si tal vez me estoy alejando un poco, pero cuando tú hablas de lo consciente y lo inconsciente, lo inconsciente que podría ser lo que yo sueño, por ejemplo... Exactamente. Cuando vas a interpretarlo, de hecho, este texto arroja una crítica muy aguda al psicoanálisis, por lo menos el psicoanálisis francés, estructuralista y postestructuralista, con el que lidiaba Monique Bittig en el 78 y toda su caterva de intérprete de tus sueños, que inmediatamente te proveerán de lecturas edipizantes, familiaristas y heterosexuales. Y que, bueno, por supuesto parten de ideas como la envidia del pene, o como por ejemplo la teoría de Freud de que el buen orgasmo femenino es el orgasmo que se transmuta del clítoris a la vagina y que las mujeres maduras en realidad tienen esa capacidad orgásmica vaginal porque han logrado desplazar el placer del clítoris a la vagina. Todas esas ideas falocéntricas y heterocentradas con las que todavía hoy cargamos. Y entonces, según Bittig, ¿qué serían las mujeres? ¿Cuál es su función política? ¿Cuál es su función, claro? Bueno, como decía antes... ¿Cuál es la función de las mujeres en este pensamiento? Claro, como decíamos antes, mujer, Monique Bittig no lo toma como un dato biológico, sino que la mujer es un dato político, que solamente tiene sentido dentro del entramado de la heterosexualidad como régimen político. De hecho, ella tiene un texto en otro lugar, aborda esta cuestión y plantea que en realidad hay que destruir la categoría mujer, entre comillas, porque esa categoría es lo que permite que los varones opriman. Y que disuelto esto no existiría más opresión. O sea, pensando en esto que estás diciendo de Monique Bittig, ¿el feminismo se destruiría entonces? No, porque el feminismo... Esto es... La importancia de Monique Bittig es tan cabal para los feminismos postestructuralistas y los postfeminismos, lo que Beatriz Preciado llama postfeminismos, porque justamente introduce la idea de que el feminismo no es la lucha por la reivindicación de los derechos civiles de un dato biológico natural llamado mujer. Una universal liberal bajo cuya égida en realidad se discriminan y se oprimen desde el mismo movimiento todas las singularidades corporales y de potencias que pueden ser subsumidas a una categoría de cuerpo biopolíticamente asignado al sexo mujer o mujeres trans o varones trans o cuerpos biopolíticamente asignados al sexo varón pero disidentes de su género. Todo esto permitió la lectura de este texto que es el pensamiento heterocentrado. Pero había una cuestión más que yo no me quiero despedir del texto sin señalar, que es la función retórica poetizante de la heterosexualidad como régimen político. Eso te iba a preguntar ahora. Claro, porque ¿qué es lo que produce esa función retórica? Tiene la capacidad de poetizar un dictum obligatorio que es tú serás heterosexual o no serás. Es decir, si no sos heterosexual, no tenés existencia social, no tenés inteligibilidad social y esa obligatoriedad de la heterosexualidad, por eso nadie sale del clóset como heterosexual, nadie a los 12 años le dice a sus padres que es heterosexual. No existe esa conversación en la casa de las familias, porque la familia además es la encargada de reproducir una caterva, un ejército de heterosexuales dentro del régimen. Pero bueno, la heterosexualidad como régimen político tiene esta función de poetizar retóricamente esto que es un mandato obligatorio. Basta de preguntas. Basta de preguntas. Por hoy. Estuvo increíble. A mí me dan ganas de leer un texto. Sí, un texto, creo que es de Monique Pitic también, ¿no? Sí, que dice el pensamiento heterosexual. Que es este texto que estábamos viendo. Exacto. Exacto. Lo pueden encontrar en internet bajo diferentes nombres, como el pensamiento heterocentrado, el pensamiento heterosexual, la mente hétero, depende de la traducción. Está por todo el internet. Bien. Dice así, es muy breve. La sociedad heterosexual está fundada sobre la necesidad del otro diferente, en todos los niveles. No puede funcionar sin este concepto, ni económica, ni simbólica, ni lingüística, ni políticamente. Esta necesidad del otro diferente es una necesidad ontológica para todo el conglomerado de ciencias y de disciplinas que yo llamo el pensamiento heterosexual. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que hay que despedirnos con una canción. Una canción que hemos creado con mucho gusto. Para Foucault, pero que incluye a Bitic. La posta es Foucault, lo tienes que leer, mucho te servirá para comprender. Cómo combatir a este mundo hostil, y cómo destruir la sociedad disciplinar. Y cacharás Judith Butler de nuevo, y leerás a Bitic desde cero, y entenderás en un solo momento. ¿Qué significa Michelle Foucault? ¿Quién te verás en un solo momento? ¿Qué significa Michelle Foucault? ¡Gracias!